Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Porque está bien linda, ven conmigo mami, por favor te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, que tú sabes que hay que meterle ya todo Coge pelas, y pelas, pero te coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, yo Adolescente, pensatiles Bonita está, eres muy linda Bonita está, muy bonita Bonita está, mi linda churrita Bonita está, te quiero besar Bonita está, tus lindos ojitos Bonita está, tu especito Bonita está, tus lindos ojitos Bonita está, en los cachetitos Bonita está, no se me ponga pura Bonita está, yo te tengo ganas Bonita está, yo te quiero mucho Bonita está, te quiero mapuchear Y esto aparte de ser para ti mi reina Es un homenaje a Luis Rosario El pionero del merengue bomba Y los hermanos Rosario